Estoy aburrido de la poca autocrítica de los entrenadores. Y esto es bastante antiguo y tiene directa relación con los técnicos de equipos grandes. Ellos están más expuestos que el resto, qué duda cabe. Tienen más cobertura mediática y por ende somos más las personas que escuchamos sus entrevistas o sus conferencias de prensa. Cuando no ganan sus equipos, suele pasar que en vez de reconocer en qué fallaron sus dirigidos o en qué fallaron ellos, ya sea en la planificación del partido o en los cambios realizados, culpan al entorno. Y ahí la presa fácil son los árbitros, el enemigo público del futbolero. Desde que comenzó el fútbol en el siglo antepasado, los jugadores han tenido un entrenador que les dé instrucciones, que los corrija y que los ayude a mejorar durante el partido. Los árbitros, en cambio, tienen ayuda hace solo 5 años con el VAR, que se supone llegó para minimizar los errores. Digo se supone porque son más personas y por ende son más chances de equivocarse, más allá que tengan ayuda de la tecnología para tomar decisiones. Es importante entender esto para que la autocrítica tenga base sólida, porque si el técnico se equivoca, lógicamente también se equivocan los jugadores y los árbitros. Entonces, si quieren criticar a los árbitros, primero que se critiquen a sí mismos y a sus jugadores. Y aquí nace un problema. Porque el técnico, salvo excepciones, no critica a sus jugadores en público. Es dispararse en los pies, ya que afecta el diario vivir del equipo. Se suelen producir quiebres en el camarín y lógicamente hay que evitar eso. Seguramente el entrenador después hablará en privado con sus jugadores para decirles en qué se equivocaron. Incluso después de los partidos, también en privado, el técnico le puede decir a sus jugadores en qué falló él. Es válido y todo suma para salir adelante. Soy un convencido que para ganar no solo hay que superar al rival, equivocándose menos, forzando el error del otro, sino también hay que bregar para que los errores arbitrales no afecten tus chances en el partido. Porque si no ganas y el árbitro no te cobró un penal, estamos claros que dirá el entrenador. No ganamos por culpa del arbitraje. Y el técnico no se acuerda de su arquero que no pudo atajar un gol, no se acuerda de su defensa que no marcó al rival y no se acuerda del delantero que falló un gol. Y aquí entramos nosotros, los periodistas, como carboneros. Porque suele pasar que cuando parte una conferencia de prensa y el entrenador no ganó, una de las primeras preguntas, si no la primera, es ¿qué le pareció el arbitraje? Hago énfasis en el no ganó, porque cuando un equipo grande gana, nadie se acuerda del arbitraje. Y en la victoria, les aseguro que el juez también se equivoca. Si algo queremos criticarle a los árbitros, que sea la diferencia de criterios entre ellos. Porque uno cobró un penal y el otro no, en un partido paralelo, siendo que las faltas fueron iguales. Eso nos puede pasar. Por eso me llama la atención que cuando comenzó el mandato de Pablo Milad como presidente de la NFP, una de sus primeras decisiones fue echar, fue despedir a Enrique Oses. Él trajo el bar a Chile. Él comenzó a instruir a sus compañeros árbitros para que pudieran tratar, para que pudieran trabajar de mejor forma con este instrumento. Hoy, Oses es uno de los jefes de los árbitros en México. Nadie es profeta en su tierra. Hoy en Chile se pierde mucho tiempo en el bar. Tienen un árbitro esperando hasta 5 minutos, mientras sus colegas revisan una jugada para luego llamarlo a él, para que la revise con ellos. Esto es una vergüenza y un modo que afecta al espectáculo. Uno ve en Inglaterra que el bar no demora más de 2 minutos en la reducción del juego, y eso es clave para la continuidad del mismo. Tal como también suma que el árbitro nos cobre todos los roces o los choques en la cancha. Recuerdo que hace unas semanas, cuando jugaron Colo Colo y La Católica, Roberto Tobar dio continuidad al juego y los números avalaron su arbitraje. En nuestro campeonato, el tiempo efectivo del juego promedio es de 46 minutos, casi la mitad de un partido. El resto, tiempo perdido. Y en ese clásico entre albos y cruzados, la pelota estuvo en juego 54 minutos, 8 minutos más. Un avance que debemos agradecer. Bueno, lo agradeció Ariel Holland nomás, quien manifestó que Tobar es uno de los mejores árbitros de Sudamérica. Para Gustavo Guinteros, no fue un buen arbitraje, dado que debió expulsar a dos jugadores de la UCEDD. Si no halagamos a los árbitros chilenos cuando aportan al espectáculo, no lo haremos nunca. Solo para complementar, en la última final de Champions League se jugaron 63 minutos de tiempo efectivo. Ese es el camino a seguir. De verdad espero que esta situación cambie en el futuro, porque por más que un árbitro se equivoque y su equivocación afecte a un resultado, son los jugadores los principales responsables del desenlace del mismo. Un ejemplo, Flamengo ante la Universidad de Chile en la Sudamericana 2011. Golearon 4-0 los azules y en aquel partido no les cobraron un penal y les anularon un gol válido. Una victoria inolvidable y que se dio porque fueron capaces de superar al rival y a los errores arbitrales. Doy un ejemplo internacional porque esto no es un problema solo de árbitros chilenos. A veces nuestros equipos juegan torneos con Mebol y vemos el mismo show, aunque en menor medida, dado que en Sudamérica hoy por hoy es más fácil que nos superen en calidad y en estado físico, por lo que culpar al árbitro puede ser un poco cara dura. Está hecha la invitación. Técnicos del fútbol chileno, por favor, tengan autocrítica. Es necesaria para subir el nivel de un país que no es futbolizado y que si no se queda en lo fácil, que los árbitros son malos y que nos quieren cagar. Demos ese paso para ser mejores. Todos nos equivocamos, sin duda, y los hinchas quieren escuchar a su entrenador analizando su trabajo, el de sus jugadores y no el del resto. Cuando hablo de técnicos con poca autocrítica, ¿quién se te viene a la cabeza? ¿Qué entrenador tiene autocrítica? ¿Cuál es el mejor árbitro en Chile? Comenta acá abajo con nosotros y comparte este video para que más personas se sumen a la comunidad de Entretiempo en el Dinamo. Adiós.